Hola, buenas noches. Vamos a pasar a la última parte de la sección 3.2 y, bueno, esto habla del promedio del valor de una función sobre una curva. Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Supongamos que tenemos una, por acá voy a pintar los ejes, supongamos que tenemos una curva gamma en rn y que tenemos una función f que va a los reales. Es decir, esta f es una función que sale de la curva gamma que vive en rn y entra los reales. Y estamos pensando, nos vamos a pensar que esta curva representa la forma de un alambre y que a lo mejor f es la función densidad y queremos sacar el valor promedio de esta función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a dividir estos, vamos a dividir la curva gamma en k partes iguales. O sea, nos ponemos en su longitud y podemos pensar que podemos tomar puntos de tal manera que la longitud entre dos consecutivos sea la misma. La misma. Es decir, estamos dividiendo en k partes esta curva. Entonces, esto le llamamos otra vez P0, P1, P2 y así nos vamos. P2 y así nos vamos hasta, digamos, el PI-1. Aquí estaría el PI y así le seguimos hasta el pk. Entonces, estamos pensando que tenemos que dividir esta curva en k partes iguales. Es decir, agarramos su longitud y la dividimos en k partes iguales. Y luego, en cada uno de estos pedacitos, pues la función vale algo. Entonces, como estamos pensando otra vez que tenemos una partición que es muy fina y que estos puntos ya están muy pegados uno del otro, pues entonces la función vale como más o menos lo mismo en todos los puntos de este intervalito. Entonces, escogemos uno especial al cual llamamos xi gorro i. Y ahora sí, entonces tenemos que, pues el valor promedio de la función, pues tenemos uno para cada uno de estos, sería la suma, voy a poner por acá arriba, sería la suma de f de xi gorro 1 más f de xi gorro 2 y así te vas hasta f de xi gorro k. Y si lo dividimos entre k, pues esto es una buena aproximación del valor promedio de esta función f a lo largo de la alámbrica. Bueno, y entonces, dado que subdividimos este intervalo, digo, esta curva en k partes iguales, tenemos que, como son k partes iguales, tenemos que, bueno, pues primero, antes que nada, llamemos a la longitud de gamma, longitud de gamma, y para cada i, para cada i, desde 1 hasta n, llamamos, pues, es gamma i, sería gamma 1, este sería gamma 2, este sería gamma 2, y así te vas, este de aquí, sería gamma i, y así hasta gamma k. Entonces tenemos que para cada i, desde 1 hasta k, si agarramos y dividimos la longitud del sigma i entre la longitud del total, pues eso no se debe de dar, 1 entre k, perdón, porque acuérdense que dividimos la longitud en k partes iguales. Entonces, tomando esta expresión, y esta de acá, trabajamos lo siguiente, a ver entonces, déjenme ponerlo así, y entonces, regresamos a la suma, y entonces tenemos, voy a ponerlo a la suma, la suma, la suma, de xi, 1, gordo, más, y así, bla bla bla, más, f, de xi, k, gordo, dividido entre k, entonces lo podemos poner como, f, de xi, 1, gordo, que multiplica 1 entre k, más, bla bla bla, más, f, de xi, k, gordo, que multiplica 1 entre k, no estoy haciendo nada, todavía muy espectacular, solamente los puse a cada uno, multiplicando por 1 entre k, y después, este, después agarro y digo, ah, bueno, pues esto es lo mismo, sustituyo con este valor de aquí, a 1 entre k, y entonces tengo que, esto lo puedo escribir, como f, de xi, 1, gordo, y el 1 entre k, aquí pongo, la longitud, de sigma, 1, entre la longitud, de sigma, cada uno, cada uno de ellos lo hago así, este es un 1, para la, hasta f, de xi, k, gordo, que multiplica, a la longitud, de sigma, k, y la longitud de sigma, y todo eso lo hago, porque ahora ya pueden ver, que puedo sacar, de aquí, de aquí, como factor común, 1 entre la longitud de sigma, y entonces me queda, f de xi, así, de xi, 1, gordo, por la longitud de sigma, 1, gordo, y ahora ya que tengo esta expresión, ahora sí, otra vez regresando acá, pienso, que tengo una función gamma, que me parametriza, a mi curva gamma, entonces tengo una función, lo voy a poner, ahí, donde lo pongo, lo voy a poner por acá, este, donde, por acá pienso que gamma, es una parametrización, que va del intervalo a b, a rn, y que es, de clase c1, y que además la imagen, que es, de clase c1, y que es, de clase c1, y que es una imagen, que es una imagen, y que es una imagen, y que es una imagen, curva sigma, a ver, entonces, cómo está, la situación, aquí, este, entonces, tengo esta sigma, Y recuerden que, pues acá, en el intervalo B, pues puedes coger puntos, aquí que voy a llamar, supongo que T0, T1, y así me voy, bla bla bla, hasta supongamos un TI menos 1 TI, y así me sigo, hasta que el último se llama TK, ¿no? Y lo voy a poner aquí, para cada I, desde 0 hasta acá, estoy pensando que gamma de TI es exactamente el punto PI, o sea, es decir, el T0 va a dar al P0, el T1 va a dar al P1, y así. Y además, si se acuerdan, aquí en medio del PI y el PI menos 1, me tomé un sigma, un CI gordo. Entonces, aquí en medio de estos dos, el TI menos 1 y el TI, debe de haber un CI y le voy a llamar, de tal manera que además, el gamma del CI y, va a ser exactamente el CI y Gordo. Y esto sería, bueno, esto de acá abajo, sería para toda I, desde 1 hasta acá. Y entonces, regresando a la expresión que tengo aquí abajo, aquí tengo la longitud de sigma 1 y la longitud de sigma K, pero otra vez estoy pensando, pues que esas longitudes van a estar más o menos cerca de los segmentos, o sea, si trazo otra vez las reglas rectas que unen puntos consecutivos, obtengo una curva roja que está muy cerca de la curva original, y entonces voy a cambiar todo esto, voy a cambiar la longitud por la distancia, bueno, por la longitud del segmento de recta que une, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, P0 y P1 y P1 y P2, y así, ya que lo tengo así, me voy a ver, entonces lo escribo. Entonces, esto de acá, lo puedo escribir, este de acá, lo puedo escribir como 1, este, lo puedo escribir como 1 entre la longitud, la longitud, perdón, entre la longitud sigma, y esto, este lo puedo escribir, acuérdense que esto es F de gamma, de gamma de xi y eso me da el xi y gono, y esta longitud la voy a cambiar por la norma, o sea, cada una de estas la voy a cambiar por, por ejemplo, esta por la norma de P1 menos P0, y así me voy, o sea, esto, sustituyo aquí porque, pues es muy cerca, y esto lo voy a cambiar entre la norma de Pk menos Pk menos 1, cada una de estas, entonces puedo escribir esto como, bueno, ya que lo cambio por la norma, pues observo que estos puntos fueron a dar a los correspondientes, entonces entonces, entonces eso lo puedo cambiar por la norma de Pk menos Pk menos 2, de la norma alfa, bueno, aquí debería de poner, aquí debería de poner, PXI1 esto es lo que dice y luego dice que esto los iba a cambiar por las normas de P1 menos P0 y este también lo iba a cambiar por la norma de PK menos P K menos 1 a cada uno de estos esto lo iba a cambiar por esto y esto los voy a poner en términos de las de las gamas y entonces a ver ahora si lo que tengo es este por la norma de gamma de T1 menos gamma P0 y así me voy más bla 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 más F de gamma de XK por la norma de gamma de TK menos gamma de TK menos 1 de gamma ¿sí? y entonces ya que tengo todo eso pues a ver voy a escribirlo de una manera mejor y pues lo paso a la otra página entonces así ese valor promedio pues es aproximadamente igual tenía 1 entre la longitud de esa gama y luego tenía una suma ya la voy a escribir como suma sería la suma es decir que es igual con 1 hasta acá me quedaría F de sigma no sigma no de gamma de sigma de XI y por la norma de gamma de TK menos gamma de TK menos 1 yo solamente lo estoy abreviando y entonces otra vez esta parte yo puedo hacer como en el primer video y cambiarlo para el teorema del valor intermedio o sea a ver aquí ponemos el primer video como lo hicimos cambiamos esto por una expresión de la siguiente forma entonces a ver que nos queda nos queda 1 entre la longitud de gamma la suma desde que Y es igual con 1 hasta acá de F de gamma de XI Y este lo podríamos cambiar si lo recuerdan por la norma de la derivada en el punto XI Y eso hemos robado el teorema del valor intermedio por la longitud del intervalo y ya que lo tenemos de esa forma decimos ah pues ya uno reconoce que esto es una suma de Riemann y entonces lo puede cambiar por la integral bueno por 1 entre la longitud de sigma y esto se convierte en la integral bueno lo pondría así desde A B T F T gamma de T por la norma de grama prima de T de T y ya que lo observo así pues lo que está arriba escrito no es otra cosa que uno entrega la longitud de gamma aquí es la integral desde A hasta B no sé por qué pasa desde hasta bueno eso es la integral sobre la curva gamma por definición de la función F con respecto de la parametrización gamma es decir es la integral de línea de F sobre gamma respecto a la parametrización gamma y entonces esto es una buena aproximación del valor este es el valor promedio de F sobre gamma y ya con esto terminaríamos la sección 3.2 y nuestro siguiente video este nos empezaremos la sección 3.3 pues buenas noches y nos vemos en el próximo video chau